El senador Santanderano Richard Aguilar Villa se ha referido al proyecto de ley presentado esta semana por su partido Cambio Radical que busca fortalecer a los medios de comunicación en Colombia. Hay que decirle a los colombianos que entre el año 2014 y 2018 los medios en pauta decrecieron un 50% y la afectación por la pandemia respecto al año 2019 es una reducción de sus ingresos en un 40%. Por eso radicamos este proyecto de gran importancia en donde declaramos la información como un bien esencial de interés público y se le debe garantizar el acceso a ella a todos los ciudadanos de una manera permanente. La iniciativa contiene beneficios tributarios para las empresas de comunicaciones y para quienes usen sus servicios. Buscamos alivios económicos y tributarios. En lo económico estímulo a la generación de empleo. Todos los medios de información que vinculen mediante un contrato indefinido a los periodistas y comunicadores entre enero del 2021 y diciembre del 2024 pagarán solamente un porcentaje de los parafiscales, es decir, parafiscales del SENA y CBF y cajas de compensación. Para el año 2021 pagarán solamente el 25%, para el año 2022 50%, 2023 75% y ya llegar al pago del 100% de los parafiscales para el año 2024. El congresista espera que esta iniciativa sea aprobada pronto para que entre en vigencia el próximo año.